¿Cómo andas, Gus? ¿Todo bien? Gustazo, todo bien. Bienvenido. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar del... Ford Falcon. Ni más ni menos. Vamos a hablar de algo particular, ¿no? Porque... Si tenemos que hablar de todo el Ford Falcon, ya lo hablamos ayer. Exacto. Necesitamos tres meses, ¿no? Por todo lo que hay para decir. Vamos a contarlo un poquito a la gente que nos sigue. La idea es, en próximos encuentros, hablar un poco de los autos de ETC que se están yendo y de los autos de ETC que están por venir. Exactamente. Ahí vamos a entrar. Ahora, sumándonos a estos cambios, no sé si decir revolucionarios, pero creo que son los cambios más importantes del ETC en 60 años, ¿no? Y claramente. Cuando justamente aparecieron los compactos que es de lo que vamos a hablar. Exactamente. Ahora en un ratito. Bueno, ya llegará el momento de la Chevy, ya llegará el momento de los modelos más modernos. Exacto. Pero hoy nos toca el Falcon y hoy nos vamos a abocar más que nada a cuando llegó ese modelo a la República Argentina. Exacto. Y también un poquito, algunas pinceladas de lo que es su participación ya dentro de la competición, ¿no? Acá en el país que también, obviamente, hasta el día de hoy sigue marcando una época. Por eso sería muy largo hablar de todo. Exacto, sí, sí, estamos hablando, mira, para probar los números, el Falcon tuvo 30 años de fabricación, casi 30, y casi 60 de turismo carretera, ¿no? Porque el próximo año va a cumplir 60 años del debut del Falcon en la categoría. O sea que hay para hacer varios programas sobre este modelo. Hay que entender por un lado cómo es que llega el Falcon a nuestro país. Esto tiene que ver con... Volvemos otra vez a la década del 60. Siempre es el momento tan importante para la llegada de a... Exacto. Un año clave fue el 59 cuando tenemos la ley de Frondice y otro año clave en 1962. Porque es el año que aparecen, con muy poquitos meses de diferencia, lo que nosotros denominamos autos compactos de origen norteamericano, ¿no? Por compacto, fundamentalmente, lo que vamos a entender o lo que vamos a explicar a la gente es que nos referimos a una cuestión estructural. Es decir, son autos donde la carrocería es la propia estructura. Es decir, donde rompemos con el paradigma vigente hasta entonces, digamos, carrocería por un lado, chasis por otro. Es un cambio realmente importante desde el punto de vista de la configuración, de la estructura, inclusive también de la forma de fabricar los autos. Esto es lo primero que tenemos que decir, ¿no? También para el mercado norteamericano estos autos eran pequeños, eran chicos. No digo pequeños, eran chicos en función del estándar. Pero acá en Argentina llegan con un concepto absolutamente diferente. No son los autos chicos, sino que vienen a ser los autos más grandes del mercado argentino o por lo menos producidos por la industria nacional, ¿no? Y esto, como te decía recién, ocurre en un tiempo muy breve, donde aparte del Falcon aparece el Chevrolet 400, el Rambler de Ica, el Valiant de Chrysler, que de algún modo desembarcan, diría, con un retraso de tres años respecto de lo que había ocurrido en Estados Unidos, a dar la batalla a los compactos acá. Se va a dar muy intensamente la parte comercial y después llegará en su momento la parte deportiva. Y digamos, ¿es un modelo que de entrada despierta rápidamente el interés de la gente o fue un proceso este? Obviamente creo que la competición en esa época, que era tan fuerte, también contribuyó mucho, ¿no? Sí, podemos decir, Ford es una marca bastante conservadora y el proceso de consolidación del Falcon en los dos terrenos, deportivo y comercial, fue así, ¿no? No fue un auto que irrumpió de golpe y se consagró como líder, ¿no? Por ejemplo, en el año 62 el Falcon fue el auto que quedó octavo en el ranking de venta, ¿no? Claro. Ford había planificado vender 8.500 unidades aproximadamente, se llevó 4.500, o sea, la mitad más o menos, pero queda segundo dentro de lo que sería la categoría de compactos donde gana el Rambler de Ica, que es el gran líder de ese año, ¿no? Pero en poquitos años, hasta el año 65, es cuando el Falcon va a alcanzar el liderazgo del mercado nacional. O sea, que paulatinamente, año tras año, va incrementando su volumen de venta, de producción, con el lanzamiento de nuevas versiones, con actualizaciones, con mejoras, que lo va a llevar al liderazgo. Muchos años siendo líder también, ¿o no? Y después tuvo muchos años, fue líder muchas veces, pero no de forma consecutiva, ¿sí? Sino que hubo, fue líder en los 60, en los 70 también, e inclusive en los 80 cuando ya acumulaba 20 años de presencia industrial, ¿no? Sí, y bueno, en los 80 se deja de fabricar, ¿no? En el 91, o sea, en los 80 y apenas ya han empezado los 90, es cuando marca su final, ¿no? Pero bueno, por eso vemos que ha sido bastante prudente la manera en que Ford lo fue incorporando en nuestro país. Las primeras unidades se armaron en la planta vieja, planta de La Boca, pero prácticamente era un auto que tenía muy pocos elementos nacionales, básicamente era el modelo norteamericano con algunos agregados nacionales, como tapizado, neumático, batería, y algún otro elemento menor. Pero recién podemos decir que el Falcon toma patente o chapa nacional, a partir del año 63, cuando se lo empieza a producir en la planta de Pacheco, que es una planta novedosa, ¿sí? Que es absolutamente nueva para, inclusive dentro de la estructura global de la marca en los años 60. Exacto. Bueno, nosotros tenemos algo de material para apoyar un poco todo esto que vos nos estás contando, y vamos a compartir algo que tiene que ver con esta primera etapa del Falcon en la Argentina. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Dale. Vamos. Bueno, uno de los avisos clásicos, ¿no? De lanzamiento. Lanzamiento de 1962. Acá está el famoso Falcon parante fino, ¿no? Que es para distinguirlo del que va a llegar después, es decir, con la luneta trasera envolvente, y lo que hoy llamamos el parante C o tercer parante más finito en la parte de abajo, ¿no? Esta es una de las primeras publicidades televisivas del modelo que se presenta, un lanzamiento comercial es en enero del 62. O sea que, este, acá podemos ver el primer motor, el motor 170. Ajá. Los primeros propulsores venían importados de Estados Unidos, pero en 1962 a fines se lo empieza a fabricar acá en Argentina, esa motorización. Con algunos cambios importantes, hay que tener en cuenta que como las naftas nuestras no eran tan buenas, había que bajarle la compresión, le bajan un punto y medio a la compresión, en relación al modelo norteamericano, como para que anduviesen condiciones... Sí, le llaman nasta Kodum, acá. Claro, exacto. Y este tenía también la luneta así como envolvente, ¿no? Exacto, que es lo que te decía recién, esto de el... Por eso se lo recuerda como el Falcon parante fino, ¿no? Ah, por el cual, claro. Ahí lo podemos observar con más detalle, fíjate. Si yo estaba esperando la imagen, ahí está, ahí se puede ver mejor, ¿no? Este... Noto que como se ve esta imagen, muy simple en cuanto a lo que tiene que ver con ornamentaciones, el modelo que llega acá a la Argentina vendría a ser como el tercer re-styling en función de lo que había sucedido en Estados Unidos, ¿no? Que se presentó a fines del 59. Y esto es una característica de practicar de todos los compactos. Acá esta imagen es muy interesante porque nos muestra que tenía capacidad para llevar cómodamente seis ocupantes, ¿no? Claro, el asiento entero, ¿no? El asiento entero hizo delantero, ¿no? Que te permitía llevar tres y tres distribuidos en esos bancos tan amplios, ¿no? El único que... Acá, Diego Azar lo podía estacionar, seguro, ¿no? Porque musculoso el tipo, bien preparado, podía estacionarlo sin problema, el Falcon. Había que pelearlo un poco para meterlo en el estacionamiento, ¿no? Había que darle varias vueltas al volante, bueno, el Falcon tenía cuatro metros sesenta, ¿no? Así que, este... Así todo no era un auto muy grande, sino que, como te decía antes, para el estándar local. Bueno, y también tuvo, obviamente, ya de entrada su etapa deportiva. Claro, y digamos, con respecto al TC, que hablábamos hace un ratito, el año sesenta y cuatro es un año importante para la categoría porque debuta el primer compacto, que es el Chevitú, ¿no? Y Ford, digamos, confía en el Falcon, pero todavía no lo va a presentar de manera oficial. Digamos que los que acompañan la presentación o impulsan la presentación del Falcon en el turismo carretera son algunos concesionarios que lo hacen de manera semi-oficial. No está la marca detrás de esto de manera decidida. Sin embargo, el que era director deportivo del equipo, Oscar Galvez, él estaba totalmente convencido de que el Falcon iba a andar bien. Amigo de mi abuelo, Oscar. Ah, mirá vos. Porque él lo había probado. Es decir, antes de empezar a hacer el Falcon en la boca, se hicieron unos test, obviamente, durante el año sesenta y uno, de algunos prototipos, y el propio Galvez lo probó en distintos lugares del país, sobre todo en caminos de tierra. Porque, ¿qué ocurría? Estaba el gran prejuicio, entonces, de que un auto compacto no iba a resistir como las cupecitas que tenían chasis robustos, ¿no? Entonces decían, se van a doblar, se van a romper. Claro, la mirada, ¿no? Exactamente. De lo fuerte, pesado, chapa gruesa. Exactamente. Digamos que había dos bandos, estaban los conservadores y los renovadores, ¿no? Y Galvez dice, no, nosotros vamos a apostar. Él estaba convencido de eso. Y aparte decía, no solamente va a bancársela, sino que tiene 500 kilos menos que una cupecita, con lo cual va a ser mucho más liviano, sobre todo los trazados más sinuosos. Entonces, donde es importante unos buenos valores de frenada y aceleración, ¿no? Mirá, mientras estamos viendo un poquito más de lo deportivo, nos escribe Seba Benítez. A los que dicen que el Falcon no cambió nada en 30 años, que solo se cambió los faros y unas cosas, fíjense el primero y el último Falcon. No tiene nada que ver. Bueno, recién lo que dice el amigo, el último Falcon, el del 82, tenía solo, compartía solo 46 piezas con el 62. O sea que sí, le han cambiado de las 3.000 y tantas que tiene un vehículo, se fueron cambiando bastante, ¿no? Bueno, en el plano deportivo ya en algún momento entraremos más en ese terreno. Esto, digamos, fue parte de los inicios, después empezaron a venir los grandes resultados, los campeonatos, ¿no? El equipo oficial, esto ya... Exacto, exacto. Sí, sí, solo me gustaría acotar que en el 64 tiene el debut semi-oficial con Rolo de Alzaga, en las 500 millas mercedinas, que sale octavo, o sea que con un Falcon con el motor 187, que es del Futura. Y algo importante a tener en cuenta para dejar algunos citos de sus primeros pasos en el TC, que tiene que ver con lo que decía Galvez, en el año 65 se hace la competencia de los dos océanos que vinculaba Mar del Plata con Viña del Mar con regreso a Mar del Plata. O sea, más de 6.000 kilómetros. Una locura. Una locura absoluta, ¿no? Y el Falcon con Rolo de Alzaga gana justamente las dos etapas que son el cruce de la cordillera y el regreso. O sea, las dos veces que se cruzan, ¿no? De Argentina a Chile y viceversa. El Falcon gana esas dos etapas y queda segundo y tercero en la clasificación general, ¿no? Cuando termina toda la competencia que ganan los emilios y con la... Sí. Con la querida Galeta. Que los emilios por la galera. Que volaban por derecho. Exactamente. O sea, con promedio de más de 200 kilómetros. Por una cosa de locos, ¿no? Así que, bueno, espectacular. La verdad que me gusta mucho entrar en este terreno. A todos los que vivimos muchos años de automovilismo, obviamente son modelos con los que te cruzaste tantos años, ¿no? Exacto. Y marcaron la época y la historia y lo siguen haciendo. Ya nos agarra un poco a todos entendiendo absolutamente que el automovilismo tiene que renovarse y que este tal vez sea un buen momento para hacerlo. Un poco de nostalgia, ¿no? Cuando uno ve todas estas cosas. Sí, si estabas pensando eso, va a ser fuerte para los teseístas de Paladar Negro ir a los autónomos y que no estén el Falco, la Chevy, el Torino... Lo tendrán en otras categorías. Claro, claro. Seguirá estando de algún modo en el ADN de la Cataluña. ¿Cuántos se vendieron, sabés? Sí. Esa es una cifra importante. Sí, 494.209 son los que oficialmente figuran como fabricados en Pacheco hasta septiembre del 91, que fue cuando se le baja la persiana, ¿no? Bueno, ¿querés agregar algo más? Bueno, los quería invitar al curso que estamos por aquí. Sí, sí, contame un poquito. Bueno, justamente hablando de compactos, el 9 de septiembre vamos a empezar en el Museo del Automóvil un seminario sobre los compactos norteamericanos en Argentina. Van a ser, acá lo estamos viendo, van a ser cuatro encuentros. Entonces, en cada uno de ellos vamos a tratar un modelo distinto y sus evoluciones, ¿no? Desde su comienzo hasta el final. Pasaremos también por la faceta deportiva. Así que, bueno, los invitamos a quienes les interese esto. Me pueden escribir a autohistoria.gmail.com Y esto en el inmejorable marco que nos ofrece el Museo del Automóvil de Buenos Aires, ¿no? Bueno, a partir del 9 de septiembre. El 9 de septiembre, exactamente. Bueno, ténganlo en cuenta. Hay mucha gente interesada en informarse más, en saber más de toda esta historia. Y son las personas indicadas, sin duda, ¿no? Como para llevarlos por ese camino y por ese mundo. Así que, bueno, quedan todos invitados. Quedan reiterarlos. Son cuatro cursos. Cuatro encuentros durante septiembre, a partir del sábado 9, donde vamos a estar desarrollando las historias del Falcon, del Valiant, el Rambler, el Chevrolet 400 y la Chevy. Listo. Bien clarito. Y vamos a terminar con esto. Mirá. A ver. Y gracias por todo. No, por favor, un placer. Un placer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!